Estas son las noticias más importantes del Departamento del Cesar hoy martes 27 de febrero. Bienvenidos a nuestro clic informativo. A la cárcel fue enviado uno de los responsables del asesinato del docente Eliezer Guevara Rojas. Se trata de Ricardo José González Torres, de nacionalidad venezolana, quien presuntamente participó en el homicidio en compañía de otro sujeto para robarles las pertenencias a la víctima. Una persona que dice que antes lo vio departiendo en la parranda, en la fiesta con el profesor Guevara y que después vio cuando pasadas las horas de la noche que se iban unos vecinos y entraban otros, ellos decidieron entrar allá a la casa para tener relaciones o un encuentro sexual con él, con la víctima. Y este vio y entonces vino el señor Ricardo José González, lo que hizo amarrarlo, amenazarlo de muerte, como dice en la declaración bajo juramento, diciendo que él lo amarró y lo amenazó que no hablara. Y que después que se fueron, este logró zafarse, gracias a Dios logró zafarse, lo identificó plenamente, lo señaló, por eso es que los policiales hacen las labores de búsqueda, encuentran con labores de vecindario de información que da el reciclador, con la característica que previamente dio el señor José Alfredo Veleño. Dice, estas personas son tal, tienen tal altura, tienen una camisa amarilla, tienen un candado en la cara, tienen una cicatriz en tal parte, tienen un tatuaje tal, lo describe tal cual. Efectivamente, cuando lo ve, dice, este es la persona que estaba departiendo con el profesor Guevara, que me amarró y me amenazó con el cuchillo. Un testigo presencial del crimen fue pieza fundamental para dar con la captura del procesado. Duzakawi EPSI lidera Donatón para los indígenas güiguas, desplazados por el conflicto armado que se registra en la Sierra Nevada de Santa Marta. Digamos puntual la contingencia en términos, en temas de alimentación, que es una de las necesidades más grandes que tenemos. La alimentación de más de 400 personas en estos momentos representa un alto costo diario, y si la institucionalidad no lo ha hecho en la forma en que tiene que hacerlo, pues obviamente tenemos que acudir a la solidaridad y al respaldo de la gente. ¿Qué está pasando en estos momentos? Desde el día sábado a las 11 de la noche, enfrentamientos entre dos grupos paramilitares, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidos también como el Clan de Golfo, y los Pachencas. Una disputa territorial, pero que sin duda alguna está poniendo en riesgo la vida, la pervivencia, tanto física como cultural del pueblo huigua. Bueno, Duzacavi EPS aquí en Valledupar, y en todos los puntos, en todas las 22 sedes que tiene Duzacavi, está dispuesta. De hecho, los empleados de la entidad ya han hecho una primera recolecta a nivel personal, y Duzacavi EPS también, garantizando primero la atención. De madrugada y camino al colegio, un estudiante y una mujer fueron sorprendidos por cuatro delincuentes, en dos motocicletas quienes los abordaron, e intimidaron con arma de fuego robándoles una motocicleta que era conducida por la mujer. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad este martes en el barrio 1 de mayo de Valledupar. En el colegimiento de la Loma de Calenturas, fue capturado un presunto integrante del Clan del Golfo, identificado como Juan José Bula Correa, por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Al parecer, este sujeto haría parte del Clan del Golfo, quien sería el encargado de recaudar el dinero producto de actividades ilícitas, como la extorsión y el tráfico local de estupefacientes, afectando al gremio de comerciantes, ganaderos, agricultores, con injerencia en los municipios de Bosconia, El Paso, Arjona, Astrea y La Loma Cesar. Delincuentes aprovecharon la falta de vigilancia en las instalaciones de la institución educativa Hilda Aguilar Meneses de la Jagua de Ibirico y robaron sus equipos. Anoche se metieron los rateros, los dueños de Bajeno por aquí, quitaron esta parte de la ventana, pero como que no les alcanzó para llevarse esto, por aquí lo dejaron botado, se llevaron dos impresoras y yo un computador. En el barrio Candelaria Sur de Vallupar, fue capturado Geiner de Jesús Villero Inbrech, de 38 años, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, quien es solicitado por circularla emitida por la Interpol Colombia. Geiner de Jesús Villero fue dejado a disposición del juzgado que lo requería, el cual emitió una orden de medida de aseguramiento en centro penitenciario. En los próximos días, en diferentes poblaciones de la costa Caribe, se registrarán nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas por el fenómeno denominado frente frío, que podría ocasionar ráfagas de vientos entre 46 y 56 kilómetros por hora. Luego de la gran victoria de Alianza FC contra Independiente Medellín, el equipo Vallenato visitará al Fortaleza el miércoles 28 de febrero en el Estadio Metropolitano de Techo, por la novena fecha de la Liga Belpley de Mayor. Sí, es un buen equipo, juegan bien, Alianza tiene que jugar su partido, imponer condiciones, tener la pelota. Es una oportunidad que tenemos para acercarnos más a los ocho clasificados y de esa manera lo estamos tomando, pero priorizamos, digamos, que lo nuestro. Con éxito culminó la decimaprimera Asamblea de Delegados de Aducesar realizada en Valledupar. La máxima instancia de nuestra organización sindical, la cual culminó con un mensaje de unidad, fraternidad y de lucha, en la cual se trabajaron en seis comisiones de forma estatutaria, que fue de gran importancia, en la cual se hicieron algunos ajustes a los estatutos de nuestra organización. Un nuevo comienzo. Así se titula la obra escrita por Yamil Álvarez Díaz, un joven oriundo de Besejil Cesar, que quiera dar a conocer su nuevo libro. Este libro enfoca lo que va manejando temas sociales, la humildad, la generosidad, el amor al prójimo, amor hacia uno mismo, el sentido de la vida y el valor de la muerte. ¡Gracias!